Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre dos tipos de motivaciones, la motivación integrativa y la motivación instrumental. Robert Gardner y Wallace Lambert en el año 1972 conciben estos constructos, el concepto de una motivación integrativa y una instrumental, las cuales son concebidas de la siguiente manera. La motivación integrativa se refiere a este aprendizaje del lenguaje por motivos de crecimiento personal y enriquecimiento cultural. Por ejemplo, si una persona siente una afición por un cierto lenguaje, tiene una conexión de tipo cultural o de tipo intelectual, por decir que tiene un interés muy grande en la literatura de tal lenguaje, esa motivación se la considera como integrativa. Esta motivación tiene un carácter de mantener una afinidad cultural con los hablantes nativos de esta lengua a aprenderse. La siguiente motivación, la instrumental, en cambio, es un poco diferente. La motivación instrumental se refiere al aprendizaje del lenguaje por motivos pragmáticos, como al conseguir una titulación o un trabajo. En muchos de los casos, esta es la motivación que está presente en los estudiantes o los aprendices de una lengua extranjera, ya sea cuando están recibiendo clases de inglés en la primaria o en la secundaria o en la universidad o cuando se ven, tal vez, la oportunidad de tener un ascenso o de salir al exterior por una beca, pero, claro, los requisitos están dados que tiene que aprender un cierto idioma. Entonces, por este motivo que es no por afinidad cultural ni tampoco por una afinidad o curiosidad intelectual por la cultura, por la literatura de los hablantes de esa lengua, sino por un motivo que le va a beneficiar de una cierta manera. En este punto, ya sea un ascenso, un aumento o el conseguir una titulación en otro lugar. Entonces, como vemos, estas dos motivaciones pueden a veces tener diferentes resultados a la hora de lo que vamos a llamar adquisición del lenguaje. Si bien podemos instruir a una persona en los aspectos gramaticales, léxicos, semánticos, fonológicos de un idioma, pero va a ser un poco diferente la persona que está motivada por tener un vínculo con esa cultura, con esos hablantes nativos, va a percibir el lenguaje de una forma diferente a una persona que tiene una motivación instrumental. Esta motivación instrumental muchas veces puede llegar a presentarse, digamos, con un nivel de fluidez, cierto tipo intermedio, pero muchas veces este nivel de fluidez no va a sentirse tan natural como una persona, en cambio, que ha adquirido el lenguaje, mediante esta, llevado por esta motivación, dado por las afinidades culturales o por el interés por la cultura o la literatura de los hablantes de la lengua que está aprendiendo. Otro caso curioso, digamos, como un dato que me gustaría compartir, es que las investigaciones, digamos, que se han hecho no pueden realmente precisar cómo la motivación está relacionada con el aprendizaje. Este caso, digamos, es el aprendizaje de una lengua extranjera o de una segunda lengua. Es más o menos como la gran pregunta del huevo y la gallina, porque se puede concebir la pregunta en esta forma. Si los aprendices están altamente motivados porque son exitosos a la hora de adquirir el lenguaje o si ellos son exitosos porque están altamente motivados, entonces no se puede tener una respuesta bien clara acerca de qué factor influye sobre el otro o sobre si esos dos factores tal vez son, tienen una influencia de otros factores aparte de esos dos. Lo cual nos puede, digamos, llegar a meditar, a pensar sobre este punto, digamos, de qué tan importante puede ser la motivación al momento de aprender una lengua extranjera o una segunda lengua. Bueno, eso es todo por ahora. Les presento aquí las referencias. Es un muy buen libro, excelente, digamos, para las personas que están interesados en conocer un poco más acerca de cómo los lenguajes se aprenden. Es un libro que todavía tiene una relevancia. Se los recomiendo. Y solo me queda decirles muchas gracias por su tiempo y por haberme acompañado en este segmento. Gracias.